Jajajajajaja Salafor, salafor Rebe tu Ollerita y esa carra Fraternidad artística, cultural Sol, naciente de la cultura Yo no sé, sé cómo cantaste Morí, morí de esa pasión Tuvo más fuerza del engaño Y así, así todo acabó Qué es eso de andar dejando corazones rotos Ay, mi vida, qué cosa de locos Qué es eso de andar dejando corazones rotos Ay, mi vida, qué cosa de locos